Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a este segundo sesión del día virtual de Cecil Curi, cómo armar tu propio laboratorio de hacking, como ya lo dijo Marta. Si me permiten, voy a presentar a nuestra invitada especial, la maestra Karina Asturillo, quien me permito dar su reseña breve. Nuestra invitada especial es consultora en tecnologías de información, es además la directora general de su propia empresa, llamada Consulting System, y se desenvuelve además como docente en la Escuela Superior Politécnica Litoral, como maestra en seguridad de informática aplicada, maestría en sistemas de información gerencial, así como miembro de la Academia de Cisco en la misma institución. Karina tiene 20 años de experiencia en tecnologías de información, es ingeniera en computación, posee la maestría en administración de empresas y cuenta con la certificación internacional en seguridad de información y en diversas tecnologías de información. También es autora de diversos libros, de los cuales ya nos ha platicado en la sesión pasada. En la anterior sesión del día virtual, cómo armar tu propio laboratorio de hacking, la maestra Karina nos habló de cómo armar paso a paso los laboratorios de hacking en ambientes controlados y herramientas básicas que pueden utilizar para el apoyo para realizar pruebas de pen testing. Vimos la introducción, requisitos, topología de lógica, física, cómo hacer un presupuesto, los frameworks que nos mostró algunos y nos dio una breve explicación. Y bueno, en esta última sesión nos mostrará paso a paso nuevamente cómo armar nuestro laboratorio, pero ya en la siguiente fase en estos ambientes controlados. Sin más, maestra, le cedo el micrófono para que pueda continuar y aquí estoy a sus órdenes para poder asistirla, así como las preguntas que conlleven esta participación. Muchas gracias y estamos atentos, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias al público asistente por tomarse tiempo de ver esta charla. Pues, y la idea de hoy es continuar un poco con la charla anterior en la cual habíamos justamente comentado todo lo que nos contaban acá acerca de cómo armar un laboratorio de hacking. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de las herramientas que vienen con Calilinux y que podemos utilizar durante las distintas fases de un hacking ético. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer reconocimiento, cómo hacer un escaneo con el escáner de puertos ENMAP y cómo utilizar, si nos alcanza tiempo, cómo utilizar una herramienta de hackeo como Metasploit para ejecutar en una máquina vulnerable. Entonces, bueno, voy a empezar compartiéndoles mi pantalla. Bien, bueno, entonces en la clase anterior instalamos el, bueno, o les comenté cuáles eran las herramientas que se necesitaban para poder armar un laboratorio de hacking. En mi canal de YouTube, déjenme mostrarles el canal. En YouTube, ustedes pueden encontrar el laboratorio paso a paso para poder instalar un hypervisor como VirtualBox o como Vingware y poder desplegar máquinas virtuales como Calilinux, como Metasploitable 2, Metasploitable 3, etc. Entonces, lo que voy a hacer es entrarles en mi canal. Me pueden buscar como Karina Estudio. Si se van a mi canal, van a encontrar que tengo algunos videos en donde está justamente explicado este tema de cómo crear, de cómo levantar un hypervisor y cómo levantar una máquina virtual como Calilinux, como Metasploitable 3 paso a paso. Entonces, en... Bien, entonces, aquí ustedes tienen, en las listas de reproducción, bueno, hay una de... Bueno, hay una de... De... De Pentesting. Y uno de ellos es justamente armando un laboratorio básico de hacking, ¿sí? Armando un laboratorio básico de hacking. En este video, ustedes podrán ver después de la charla, ¿verdad? Paso a paso, cómo justamente desplegar una máquina virtual con Kali Linux, cómo desplegar otros tipos de máquinas virtuales como por ejemplo Meta Exploitable 2, etc. E inclusive tengo un laboratorio paso a paso para desplegar Meta Exploitable 3. Entonces, hoy día no les voy a comentar cómo hacer eso porque eso ya lo pueden ver ustedes en un video. Entonces, aquí yo ya tengo ya Kali desplegado y tengo Meta Exploitable 3 desplegado. Y lo que les voy a mostrar es cómo usar las herramientas de Kali. Entonces, me voy a concentrar en eso. Voy a empezar con Kali. Les voy a mostrar el Kali. Ahí lo pueden ver. Y bueno, cuando ustedes recién ingresan a Kali, les va a pedir unas credenciales. En la nueva versión de Kali de 2020, el usuario es Kali y la clave es Kali igual. ¿Sí? Todo en minúscula. Kali, Kali. Ustedes entran y se van a encontrar con una interfaz como esta, en donde van a tener una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Dándole clic acá en el menú del lado izquierdo. O pueden entrar directamente a la línea de comandos, como yo lo he hecho, y van a poder utilizar distintas herramientas de hackeo. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que más se usa cuando se inicia un hackeo ético son las herramientas de reconocimiento. Y Kali tiene un montón de herramientas de reconocimiento. Entonces, yo voy a empezar haciendo lo básico, que es averiguar en qué red estoy. Entonces, eso lo hago cambiándome al usuario root, por cierto. Primero les muestro cómo hacer eso. Abre una línea de comandos. Y aquí estoy, como el usuario Kali, estoy como el usuario Kali normal. Ahí se ve mejor. Ok. Y para cambiarme al root, lo hago con su, con el comando su. La misma clave del usuario Kali, que es Kali mismo. Y en ese momento ya se, perdón, su, su, el usuario es Kali. Y en ese momento ya se les cambia el prompt al root. Y aquí, con privilegio de root, ya pueden ustedes ejecutar muchas herramientas de hackeo que no podrían hacerlas con los privilegios de un usuario normal. Vale. Entonces, el comando que ejecuté hace un rato es el comando ifconfig. El comando ifconfig me permite ver cuál es el direccionamiento IP que me ha asignado mi máquina virtual. Entonces, ustedes es una máquina virtual para poder trabajar dentro del laboratorio. Necesitan que las máquinas virtuales se puedan ver entre sí. Entonces, en este momento yo tengo levantadas dos máquinas virtuales. Tengo levantada Meta Exploitable 3 Windows y tengo levantado Meta Exploitable 3 Ubuntu. Entonces, para que se puedan ver, estas máquinas, pues deben estar en la misma red. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a la máquina como tal y veo en la parte de red que el adaptador está en un modo que se llama NAT Network. NAT Network. De igual manera, en otros debería estar en modo NAT Network para que entre las máquinas se puedan ver. Entonces, yo en este momento he visto el direccionamiento IP de mi máquina y veo que en el adaptador ETH0 tengo la dirección 10.0.2.15 y tengo un segundo adaptador que tiene una dirección 192.168.56.2. Entonces, lo que voy a hacer es hacer primero un mapeo que se llama barrido de PINX, utilizando el comando ENMAP en la primera red para ver si descubro que haya más máquinas en esa red. Entonces, eso lo hago con el comando NMAP. El comando NMAP, le digo el tipo de escaneo, perdón, menos SN. Con la opción menos SN, lo que estoy haciendo es decirle haga un PINX. Y lo voy a hacer, ¿en dónde? En el segmento de red de mi adaptador. Que en este caso sería el 10.0.2.0.24. 24 porque tenemos una máscara de red que si ustedes se fijan es de 24 bits. Entonces, estamos haciendo subnetting y por lo tanto hay más máquinas que están en esa red. Y en teoría, pues, estoy bien, en ese adaptador deberían estar, en esa red, perdón, deberían estar otras dos máquinas, ¿sí? Y de hecho, hay más. Si ustedes se fijan, miren, él encontró en este momento que tengo arriba, está el HOS 10.0.2.1, está el HOS 10.0.2.2, está el HOS 10.0.2.3, el 10.0.2.4, 10.0.2.5 y el 10.0.2.15. Y el 10.0.2.15 sabemos que somos nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, este de aquí no me interesa. Ahora, es importante que vean el tipo de adaptador. Fíjense que nos da la información de la dirección MAC y a través de la dirección MAC nosotros podemos saber cuál es el fabricante de la NIC. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta que este es un adaptador de tipo KEMU y, por lo general, los adaptadores de tipo KEMU, dado que estamos en un ambiente como VirtualBox, son adaptadores internos que se utilizan, por ejemplo, para la comunicación entre las máquinas y hacia afuera con un gateway interno del mismo VirtualBox, para que la máquina pueda navegar y salir a Internet. Entonces, estas dos probablemente son direcciones internas del mismo VirtualBox. Por lo tanto, descartando la 15, eso me deja dos máquinas que serían mis objetivos para poder hackear. Entonces, ¿cuáles serían? La 2.4 y la 2.5, ¿sí? La 2.4 y la 2.5. Estas dos máquinas serían, en este caso, mis objetivos. Una de esas debe ser Ubuntu y la otra debe ser el Windows. Pero, por supuesto, este conocimiento lo tengo porque yo misma establecí la red. Si estuviéramos nosotros haciendo un hacking, que para este ejemplo sería un hacking interno, o podría ser también un hacking externo, ¿no? Pero, en el ejemplo, como estamos en la misma LAN, estamos simulando que estamos haciendo un hacking interno, pues, ustedes pueden hacer un escaneo mucho más profundo para poder identificar la plataforma de las estaciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, una vez que hemos descubierto que tenemos dos posibles víctimas, lo siguiente que vamos a hacer es averiguar qué son. ¿Qué son estas máquinas? ¿Son servidores? ¿Son estaciones? ¿Qué versión del sistema operativo tienen? ¿Qué puertos tienen abiertos? ¿Qué aplicaciones están escuchando por peticiones en esos puertos? ¿Tienen alguna vulnerabilidad? ¿Alguna de esas aplicaciones? Etcétera. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer con el mismo comando ENMAR. Entonces, vamos a utilizar el comando ENMAR y ahora le voy a decir que haga otro tipo de escaneo. El escaneo que le estoy diciendo que haga es el escaneo tipo SIN. Le voy a decir que identifique la versión del sistema operativo. Eso lo hago con opción menos O. Le voy a decir que identifique la versión de las aplicaciones que encuentre en los puertos que estén abiertos. Eso lo hago con opción menos S, V, mayúscula. Y como estoy en una red interna, puedo apresurar el temporizador para que el escaneo se haga más rápido. Y le puedo poner temporizador 5, que es el temporizador más rápido. Si estuviese haciendo esto en una red externa, es decir, sobre internet, y este fuera un primer descubrimiento, no utilizaría el temporizador 5, sino que utilizaría un temporizador mucho más lento, como por ejemplo el 0, bueno, si quiero exagerar el 0, aunque eso es súper, súper lento. O el 1, o quizás el 2. Si yo no le digo el temporizador, él asume que el temporizador es el normal, que es el 3. O sea, no es ni tan rápido ni tan lento. ¿Sí? Pero ahorita, como estoy en la red local, no tengo nada de por medio que me impida el acceso a esos equipos. Es decir, no hay un FARC o no hay un IPS, porque tengo una configuración básica de laboratorio. Entonces, voy a usar el temporizador 5 para que no se demure mucho y que podamos hacer esto más rápido y podamos hacer más cosas durante la presentación. Entonces, temporizador 5. Y ahora sí le digo cuál es el objetivo. Y en este caso serían dos hosts. Serían el 10, perdón, el 10, 0, 2, 4, ¿verdad? Y le podría decir el, o es más, hagamos uno para todas las subreds. Le voy a decir igual 24, porque lo estoy haciendo con el temporizador 5. Para que ustedes salgan de dudas de qué son esos otros hosts. El 1 y el 2 que veían ahí. Y listo. Enter. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que haga un escaneo tipo 5. Ya les voy a explicar qué es eso del tipo 5. Le estamos diciendo que haga identificación del sistema operativo. Le estamos diciendo que haga una identificación de las versiones de las aplicaciones que encuentren en los puertos que estén abiertos. Que apresure el escaneo y que lo haga sobre toda la subreds. Y es 0, 2, 0, slash, 24. Entonces, mientras se realiza el escaneo, les explico qué es esto del escaneo tipo 5. Bueno, hay diferentes técnicas de escaneo que ustedes pueden efectuar sobre un equipo, un dispositivo remoto. Y la técnica más discreta es justamente la que estoy utilizando, que es el escaneo tipo 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, déjenme abrir aquí un Paint. Miren que ya está mostrando algunas respuestas. Ah, no, perdón, estoy mal. No, todavía no, todavía no muestro las respuestas. Ahí me abrió el pecho. ¿Qué ocurre? Ustedes recordarán que el protocolo TCP, ya listo. Ok, el protocolo TCP, el protocolo TCP, tiene un método para establecimiento de sesión que se llama el TCP 3-Way Handshake. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren comunicar al equipo A, ustedes quieren comunicar, ¿verdad?, al equipo A con el equipo B. Entonces, ¿qué hace el equipo A? El equipo A envía una solicitud de sincronismo, y el equipo B responde con qué? Responde con un acuse de recibo, o un ACK. Y para establecer la conexión, yo tengo que responderle con un sincronismo más acuse de recibo. Sí. Disculpen la letra, pero está terrible esta tableta. Bien. ¿Qué pasa si yo no le completo, si yo no le completo este acuse de recibo? Si yo vengo y no le completo este sincronismo más acuse de recibo. Lo que va a suceder es que el equipo B se va a quedar esperando un cierto tiempo, esperando que le llegue el sincronismo más acuse de recibo. Y si no le llega, él va a asumir que el acuse de recibo que él envió, este que está aquí, se perdió. ¿Sí? Y entonces, como se perdió, ¿qué hace él? Vuelve a enviar otro acuse de recibo. Y si ya no recibe respuesta, después de cierto tiempo, entonces ahora sí borra de su pila, de su pila TCP, borra el registro de que hubo esa conexión. Cuando yo completo la conexión y envío un sincronismo más un acuse de recibo, entonces queda un registro de que se estableció la conexión. Y eso le puede servir, por ejemplo, a un auditor, eso le puede servir a un auditor para saber que se conectaron a cierto computador, tal día, tal hora, desde tal dirección IP, a tal servicio. Y eso me podría, por ejemplo, poner en evidencia de que alguien trató de acceder a un servicio, que trató de hackearlo, etc. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el escaneo de tipo... ¿Qué pasó? ¿Se cayó? A ver, lo voy a hacer un poco más lento, porque no estoy cuatro. Entonces, el escaneo tipo SIM, lo que hace es, envía la solicitud de sincronismo, espera recibir el sincronismo más... Perdón, el acuse de recibo del puerto remoto, y si recibe el acuse de recibo, da el puerto como que está abierto. Si no recibe el acuse de recibo, entonces él asume que el puerto está cerrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos identificar si un puerto está abierto en un equipo remoto, o si un puerto está cerrado. Sin necesidad de dejar un registro, una evidencia, en el log de eventos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos escaneando un web server. Entonces, en el web server quedaría un registro de que se lo escaneó desde tal dirección IP. Si en cambio nosotros cambiamos el tipo de escaneo, y no le decimos que complete el tribo del handshake, entonces lo que va a pasar es que vamos a obtener la misma respuesta. Vamos a saber que el puerto está abierto, pero no va a quedar un registro de que desde la dirección IP nuestra, que se hizo ese escaneo, nos dimos cuenta de que ese equipo estaba con el puerto XYZ abierto. ¿Para qué nos puede servir esto? Para que, por ejemplo, si el cliente tiene un equipo de protección, como un firewall de próxima generación, o si tiene, por ejemplo, un sistema de prevención de intrusos, estos equipos están programados para detectar cuando hay escaneos, sobre todo si los escaneos son masivos, y si detectan que hay escaneos de tal o cual dirección IP, pueden bloquearla de manera automática. Y entonces, de esa manera, ¿qué hacen? Dejan fuera al pretester, dejan fuera al hacker que está tratando de recuperar información de un objetivo. Entonces, en una fase tan temprana como la fase de reconocimiento, no conviene que nos bloqueen la dirección IP y que se den cuenta de que los están escaneando, sobre todo si el departamento de sistemas no está enterado de que se lo está auditando. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica de escaneo que se utiliza justamente para tratar de, de alguna manera, evadir y evitar ser detectado o dejar un registro. Y, por supuesto, otra de las formas que se hace es no haciendo escaneos tan rápido, es decir, con un temporizador mucho más bajo, más lento, para que, si se está escaneando sobre todo muchos hosts a la vez, pues, el sistema de prevención de intrusiones o el módulo de prevención de intrusiones del firewall no detecte como que estamos haciendo un escaneado de tipo agresivo y no bloquee nuestra dirección IP. ¿Ok? Entonces, bueno, tengamos ahorita un ratito de paciencia para confirmar, para esperar a que nos muestre el resultado. Mientras esto ocurre, lo que voy a hacer es confirmar en las otras máquinas, voy a entrar a la máquina Windows para verificar que la IP es exactamente la que yo creo que es. Entonces, miren, cuando ustedes instalan el Meta Exploit o el 3, se crean estos dos usuarios y es parte del desafío, ¿no? Entonces, el usuario BayGrant, sabemos que la clave es BayGrant, pero no sabemos cuál es la clave del usuario de administrador. Ok. Bien, entonces, en esta máquina vamos a ver cuál es la IP que le ha asignado el VirtualBox. Y si ustedes se fijan, es la 10.2.5, ¿no? Entonces, estoy en lo correcto. Cuando escanee las máquinas, detectamos la 10.2.4 y la 10.2.5. Entonces, la 10.2.5 es el Windows y la 10.2.4 debe ser nuestro Ubuntu. Entonces, vamos al Ubuntu, lo mostramos. Así mismo, ingresamos. Y bueno, aquí estoy adentro, pero si no, el usuario es BayGrant, clave es BayGrant mismo. Y aquí, asimismo, sudo su, y puedo ver la IP, perdón, ifconfig.t8.0 y me doy cuenta que en efecto es la 10.2.4. ¿Ok? Es la 10.0.2.4. ¿Ok? Entonces, eran esas dos máquinas las que habíamos identificado y estábamos en lo correcto. Entonces, hagamos algo, voy a hacer el escaneo directamente sobre esas máquinas. Para que sea más rápido. 10.0.2.4. Ok, miren, ya terminó el escaneo de la primera máquina, de la 10.0.2.4. ¿Qué encontró el ENMAP? Bueno, primero encontró varios puertos que están abiertos. Aquí ustedes los pueden ver. Ha detectado el puerto, perdón, el 21 aparece como cerrado, pero algo hay ahí porque si no, no nos mostraría. están abiertos el puerto 22, que es de SSH, el 80, que es un Apache Web Server, 445, que eso es NetBIOS, es decir, compartición de impresoras y compartición de editorios. Esto sobre Samba, por lo tanto, sospechamos que es un Linux, y nosotros sabemos que es un Ubuntu, ¿verdad? El puerto 631, que es un servidor de impresión, aquí aparece otro puerto del Point-to-Point Protocol, que es un protocolo de comunicaciones, pero aparece cerrado, hay una base de datos MySQL, y está un puerto 8181, que es aparentemente otro servicio web. Y en la detección del sistema operativo, nos dice que aparentemente es un Linux 3X o 4X, ¿sí? 3X o 4X. Y acá, en el nombre del host, nos dice que se llama MetaExploitable Ubuntu, es decir, por ese lado, más la identificación que nos ha dado la versión del aplicativo SSH, que nos dice que está sobre Ubuntu, podemos tener bastante certeza de que se trata en efecto de un Linux con la variante Ubuntu, con el flavor Ubuntu. ¿Ok? Entonces, esa es la identificación que hemos obtenido de la máquina con IP10.024. Ahora, vamos a hacerlo lo mismo sobre la otra máquina, sobre la 025. Si tienen alguna pregunta está tanta, lo pueden hacer. Bueno, para que tengan ustedes una idea, miren qué se está sucediendo, se está demorando un poco. Es, sobre todo, por la memoria que tienen cada una de las máquinas. Como estoy en un entorno de pruebas, donde tengo levantadas varias máquinas virtuales, no puedo darle tanta memoria a cada una de las máquinas. Esta máquina de Cali creo que está solamente con 2 GB. de la DMV, en su caso. Claro, esta máquina está solamente con 2 GB. Bueno, le podría aumentar tal vez un poquito la memoria, pero bueno, no lo hice. Entonces, una recomendación cuando estén haciendo este tipo de laboratorios, mientras más memoria RAM tengan en su computador, más rápido va a ser. sobre todo, si tienen desplegadas muchas máquinas virtuales a la vez. Miren que se me está cayendo, que raro. Lo voy a intentar una vez más, si no, seguimos con la máquina Ubuntu. Maestra Karina, si gusta en lo que se regulariza, ¿le podemos hacer algunos comentarios que dice la audiencia? Sí, seguro. Perfecto, maestra. Dice, nos preguntan que si en la última sesión, bueno, más bien, una vez maestra Karina, dice, Juan José López, ¿no? Yo he realizado estas pruebas con la herramienta Ameritage que trae incluido el NMAP. Y, bueno, Y, pues, agradece excelente la explicación y, bueno, me imagino que es un framework adicional que incluye NMAP, ¿no? Cali incluye ENMAR, sí, dentro de Cali vienen incluidas muchas herramientas de hackeo, entre ellas justamente ENMAR. Maestra, aprovechando que tenemos este tiempo, este paréntesis, en su experiencia NMAP para el uso de IP versión 6, ¿lo ha aprovechado para buscar algunas identificaciones de equipos y de algunas características? ¿Es funcional NMAP? Sí, sí se puede utilizar ENMAR para hacer escaneo de equipos con IP versión 6, porque, en realidad, recordemos que IP es un protocolo que está a nivel de la capa de red, entonces, igual, las aplicaciones siguen siendo las mismas, no importa si el protocolo de direccionamiento IP es otro, ¿no? Es correcto, maestra. Sin embargo, la característica especial de IP versión 6 es que para hacer un escaneo de tipo de barrido, es prácticamente imposible, estamos hablando de 18 trillones de posibles combinaciones IP, entonces, no sé si bajo su experiencia conoce alguna metodología para poder identificar, porque prácticamente creo que es imposible hacerlo con un NMAP. Ah, no, si te vas a hacer un barrido, claro, de todo el espacio de IP versión 6, por supuesto, es larguísimo, hay otras herramientas. No, pero cuando haces este tipo de reconocimientos, ahí lo que haces es tratar, sobre todo cuando estás haciendo escaneos en la parte interna, lo que haces es utilizar otros protocolos, como por ejemplo a nivel de capa 2 para ver cuáles son los, a nivel de capa 2, por ejemplo, para identificar dispositivos, o a nivel de capa 3 puedes ver, por ejemplo, cuáles son los vecinos, los neighbors, utilizando justamente esa característica de IPv6 que te permite ver a los vecinos. de acuerdo, es decir, vamos a acceder vía el Neighbor Discovery de ICMP para aplicar cosas, ¿no? Sí, sí, hay herramientas justamente para acceder en el Discovery. Por alguna razón, no sé, siempre pasa esto en los demos, no sé por qué, cuando estamos trabajando solo no pasa absolutamente nada, pero cuando uno hace un demo algo sucede. Y bueno, ahorita no sé por qué razón, pero cuando trata de escanear la máquina Windows, le está dando un segmentation por la lengua, qué raro, nunca me ha pasado eso. Pero bueno, bueno, en todo caso no importa, sigamos con, sigamos con el laboratorio y hagamos alguna otra cosa interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, este, a ver, hagamos un ejemplo, a ver, habíamos visto algunos protocolos que estaban aquí. Teníamos, por ejemplo, sobre Ubuntu, si no vamos a usar Windows, déjenme bajarlo para consumir menos recursos. Voy a pausar. Listo. Ya, menos recursos. Entonces, vámonos al Cali. Y bueno, vimos que en el Ubuntu, pues, estaba abierto, por ejemplo, el puerto 22, que es de SSH. Entonces, un posible ataque podría ser, por ejemplo, tratar de hacer fuerza bruta, qué sé yo, o tratar de hacer un ataque de claves sobre SSH. Esa es una opción. Ver si, por ejemplo, existe alguna vulnerabilidad sobre esta versión de Open SSH 661, ¿verdad? La otra opción sería explorar, por ejemplo, lo que hay en este Apache, ver si esta versión de Apache es vulnerable, si existe, por ejemplo, algún aplicativo web que sea, que tenga, que sea susceptible, por ejemplo, a hacer inyección SQL o algo así, por ejemplo. La otra opción es ir por cada uno de los, por cada uno de los puertos que están abiertos para tratar de identificar si hay vulnerabilidad. Entonces, una herramienta, una herramienta que se utiliza mucho y que es bastante útil a este respecto son justamente los analizadores de vulnerabilidades, pero en Cali no vienen preinstalados analizadores de vulnerabilidades más completos o como por ejemplo Nessus o el OpenBus o el NextPose que es una herramienta que lo hace Rapid7 o por ejemplo y bueno, analizadores de web como Iconetics, etc. ¿Sí? Sino que hay que instalarlos. Entonces, en este momento no voy a hacer un demo con un analizador de vulnerabilidades, pero les comento que existen estos analizadores que permiten hacer búsqueda de vulnerabilidades de manera automática. Entonces, se los voy a referenciar para que ustedes los conozcan. Déjenme abrirles nada más el navegador para que sepan cuáles son y lo puedan revisar. Caramba. Déjenme ocultar esto porque no. Estoy oído loco. Ok, listo. Para que lo puedan, aquí está. Un analizador que les comentaba muy bueno es Nessus. Yo tengo la versión profesional, esta es la que yo uso para mi trabajo cuando tengo que hacer un análisis de vulnerabilidades. Nessus. Existen, pero bueno, Nessus obviamente es pagado, entonces, hay una versión gratuita de Nessus que tiene menos cosas que la versión pagada. Uno de los limitantes es la cantidad de direcciones IP que pueden escanear. En la versión gratuita pueden escanear hasta un máximo de 16 direcciones IP. en la versión profesional no hay un límite en la cantidad de direcciones IP que ustedes pueden escanear. Otro analizador, este es de código abierto, se llama OpenBus. ¿Sí? Entonces, OpenBus no es tan bueno como Nessus, hay que decirlo, ¿no? Es la verdad. Lamentablemente, este, hay muchas herramientas de OpenSor que son buenísimas. OpenBus es muy bueno, pero en mi experiencia no detecta tantas vulnerabilidades como las que sí detectan Nessus. No es tan amigable en cuanto a la interfaz gráfica, aunque tiene una muy bonita interfaz gráfica, si en algún momento ustedes decían probarlo, pero en realidad lo de la interfaz gráfica, eso para mí es lo de menos. La razón por la cual no me gusta OpenBus es porque al rato genera muchos falsos positivos. ¿Sí? Un falso positivo es una vulnerabilidad que les reporta que en realidad no es una vulnerabilidad. Cuando ustedes la prueban, se dan cuenta de que no es real. ¿Sí? En cambio, Nessus, en ese aspecto, es mucho más certero que cuando él les reporta una vulnerabilidad, hay una alta probabilidad de que sí sea real la vulnerabilidad que les está reportando Nessus. Aparte de eso, pues, la generación de reportes de la versión profesional de Nessus es mucho mejor que el tipo de reportes que le genera OpenBus. Y bueno, solamente para que tengan una referencia de una tercera herramienta, este, Rapid7, que es la empresa que hace Metasploit, tiene también un analizador de vulnerabilidades que se llama NextPose, que se llama NextPose. Aquí lo pueden ver, los productos. Y ahora está incluido este navegador dentro de otra máquina virtual que permite hacer un manejo completo de vulnerabilidades. Pero bueno, el NextPose también es pagado. En algún momento ellos tuvieron una versión OpenSource, pero ya le dieron de baja. Ya ahorita lo que tienen es la versión pagada del NextPose. Entonces, si quieren probar con un analizador de vulnerabilidades y no quieren gastar dinero, pueden empezar con OpenBus. OpenBus lo pueden instalar dentro de Cali. La manera de instalarlo es sumamente sencillo. No lo voy a hacer en este momento porque eso toma mucho tiempo. Pero el comando es simplemente apt-get, perdón, apt-get install OpenBus. ¿Sí? Lo instalan y luego de eso lo que tienen que hacer es configurarlo simplemente con el comando OpenBus Setup y listo. Con eso configuren y de ahí ya pueden levantar la interfaz gráfica y empezar a interactuar con OpenBus. Ok. Entonces, como en este momento no viene preinstalado en Cali un analizador de vulnerabilidades, lo que vamos a hacer es usar otra herramienta que se llama Metasploit Framework y que sí viene incluido con Cali y lo vamos a desplegar. Entonces, la primera vez lo que hacen es irse aquí al ícono del dragón, se van a Explotation Tools y dentro de Explotation Tools buscan el ícono que dice Metasploit Framework. Entonces, le dan clic y la primera vez se va a levantar, les va a poner la clave del Cali y va a iniciar la base de datos que usa el Metasploit Framework que se llama, bueno, él utiliza una base de datos que se llama Postgres que viene integrada con el Metasploit Framework y lo que hace la primera vez es crear la base de datos, crear las tablas y establecer la comunicación, el usuario y la clave para mantener ahí la información que ustedes descubran cuando utilizan la herramienta Metasploit. Entonces, la primera vez se demora un par de minutos en iniciar la base de datos y crear las tablas y establecer la conexión y a partir de ahí las siguientes veces que ustedes inician la consola de Metasploit ya el inicio es mucho más rápido. De hecho, ni siquiera necesitan hacerlo desde la interfaz gráfica sino que directamente se pueden ir a una línea CMD y lo que hacen es escribir MSF Console y con eso van a iniciar la consola de Metasploit. Pero para que los descubrimientos que ustedes hacen se guarden en la base de datos tiene que estar levantado el servicio Postgres. Entonces, eso ustedes lo hacen verificando que el servicio está levantado. Service Postgres. SQL Status Postgres. SQL Status y aquí les dice si está activo, ¿verdad? Si no estuviera activo ¿qué tendrían que hacer? Levantarlo. Nada más le dicen en ese caso sería si estuviera inactivo lo que tendrían que hacer es decirle Service. Postgres. SQL Start y con eso levantan la base de datos. Si no está levantado el Postgres no es que Metasploit no va a funcionar, Metasploit va a funcionar. Lo que va a suceder es que no se van a grabar los descubrimientos que ustedes hagan, ¿sí? No se van a guardar en la base de datos los descubrimientos que hay. Las vulnerabilidades que detecten, los hosts que detecten, la información que levanten de los hosts no se va a grabar. Entonces, como normalmente cuando uno hace un pentesting no lo hace en un día, el pentesting de una red e inclusive de un host toma tiempo, no es como se ve en las películas que viene alguien detectó un host y en dos minutos ya está adentro. Salvo que sea un host muy vulnerable, que es muy viejo una versión con una aplicaciones viejas vulnerables, pues hackear a un host toma su tiempo para poder identificar justamente vulnerabilidades. Entonces, es importante que guarden la información para que cuando continúen con el trabajo al día siguiente o después de unas horas, etcétera, puedan partir de lo que ya habían avanzado. Entonces, miren, ya inició el Metasploit Framework. Voy a aumentar el tamaño de la letra para que lo vean mejor. Y miren, esto que les aparece aquí es un banner, esto es un banner aleatorio, ¿no? Esto es un banner aleatorio, pero lo importante aquí es este dato que está aquí. Aquí nos dice cuál es la versión del Metasploit, nos dice cuántos módulos de tipo exploit tenemos, cuántos módulos auxiliares, cuántos módulos de pos-explotación, cuántas cargas tenemos, codificadores, módulos en operación o módulos de evasión. Entonces, con cada actualización que ustedes hacen del Metasploit, estos valores van a aumentar, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de módulos presentes en Metasploit. Los módulos de tipo exploit, como su nombre indica, lo que hacen es explotar una vulnerabilidad que esté presente en un juego remoto. Y, una vez que explotan la vulnerabilidad, ustedes pueden decirle cuál es el código que quieren ejecutar una vez que han explotado la vulnerabilidad. Por ejemplo, podrían traer un shell remoto para darle comandos. O podrían, por ejemplo, darle la instrucción de que suba un backdoor, una puerta trasera. O, podrían decirle, por ejemplo, que, qué sé yo, que descargue tal archivo. O, simplemente, que nos dé acceso remoto para de ahí, a partir de ahí, poder seguir haciendo más acciones sobre el equipo remoto. ¿Sí? Entonces, esos son los módulos de exploit. Los módulos de exploit, una vez que explotan la vulnerabilidad, ejecutan una carga. Esa carga en inglés se llama payload. Entonces, los exploits van de la mano con los payloads. Luego tenemos los módulos auxiliares. Los módulos auxiliares, a diferencia de los exploits, son módulos que efectúan una función específica. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a usar para hacer fuerza bruta sobre el SCH que vimos hace un rato. Entonces, eso es una labor que ejecuta un módulo auxiliar. Un módulo auxiliar puede hacer un ataque basado en diccionario. Es una acción específica sobre un juego remoto. Otro ejemplo, explotar una vulnerabilidad X de tal aplicación, de la aplicación X y Z. Ejecuta esa vulnerabilidad y me trae algo, cierta información. Pero, no le puedo decir al módulo auxiliar que luego de que ha explotado la vulnerabilidad que haga algo más. ¿Sí? Algo más para lo que no fue programado. No. Eso sí lo puedo hacer con el exploit. En el exploit yo le puedo decir una vez que explotaste ejecutaste este payload e inclusive yo mismo podría escribir un código de payload. Y bueno, ahí tenemos otros módulos que no voy a entrar en detalles, pero si ustedes gustan para ver todos los detalles de qué significa cada uno de estos módulos pueden entrar a mi canal de YouTube y tengo dos videos explicando justamente cómo utilizar MetaSploit paso a paso y donde hay ejemplos de los distintos tipos de módulos para qué son. Muestro cómo ejecutar un módulo auxiliar cómo ejecutar un módulo auxiliar etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo básico. Miren que encontramos previamente que había ciertos servicios que estaban abiertos, ciertos puertos que estaban publicados en nuestra máquina objetivo, que en este caso es una máquina 1 y encontramos entre uno de ellos por ejemplo un SSH, encontramos un Apache Web Server, encontramos el BIOS, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es irnos al MetaSploit y preguntarle, oye, ¿tienes un módulo para ver o explotar vulnerabilidades en SSH? ¿O tienes un módulo para explotar vulnerabilidades en el Apache 2.4.7? ¿O tienes un módulo para explotar vulnerabilidades en MySQL, etcétera? ¿No? Eso, si queremos utilizar una herramienta como MetaSploit para hacer hacking semi-automatizado, ¿sí? Si ya estamos en otro nivel, es decir, ya hemos pasado el nivel de principiantes, en el que estamos en un nivel más avanzado, entonces también podemos ejecutar o realizar tareas de hacking manual, de hacking manual. Entonces, bueno, ahorita como estamos recién viendo el nivel inicial, entonces vamos a utilizar una herramienta como MetaSploit para hacer hacking semi-automatizado. Entonces, ¿cómo haríamos para ver si hay un módulo que me permita explotar una vulnerabilidad sobre SSH? Eso lo hacemos con el comando Search. Yo le digo Search y le digo, por ejemplo, SSH. ¿Sí? Y me van a aparecer una serie de módulos, una serie de módulos, fíjense que son altísimos, que ejecutan exploits o tareas específicas con módulos auxiliares sobre el protocolo SSH? Y en este caso, a nosotros nos interesa algo mucho más específico. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tratar de hacer un ataque de fuerza bruta. Nos interesaría, por ejemplo, ver si existe algo que me permita hacer una, a tratar de hacer un login sobre un equipo remoto. Entonces, ejemplo, aquí tenemos un módulo auxiliar, SSH. Lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la ruta del módulo, copy, y luego le decimos que use ese módulo, use, el módulo, y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las opciones y una de esas opciones es decirle quién es el código remoto, ¿sí? ¿Quién es el código remoto? Entonces, le decimos cuál es la dirección IP del código remoto, lo hacemos con el comando set, set, rhost, le decimos la IP del equipo remoto, en este caso, la IP es esta de acá, la 10.0.2.4, entonces, le decimos rhost 10.0.2.4, vemos que otro parámetro es requerido, aquí nos dice require yes, entonces vemos que, por ejemplo, este ya está establecido, que es la velocidad a la cual se va a hacer la explotación o el ataque de claves, necesitamos decirle cuál es el jódulo remoto, ya lo hicimos, y necesitamos decirle, aunque no nos lo dice aquí, pero necesitamos decirle el archivo de usuarios y el archivo de claves con el cual vamos a hacer el ataque basado en diccionario o el ataque de fuerza a bordo. Entonces, ejemplo, lo que yo voy a hacer ahorita es crear un archivito de demo, voy a crear un archivo, voy a decir cat usuarios, perdón, usuarios, y voy a crear algunos usuarios, por ejemplo, el usuario vagrant, el usuario root, el usuario, qué sé yo, me estoy inventando demo, y termino con control D, y en este momento si yo le digo cat usuarios, ya tengo ahí el archivo que se llama usuarios que tiene dos usuarios, vagrant y root, ¿sí? Por supuesto, ustedes pueden crear su propio diccionario utilizando otras herramientas, o pueden descargar diccionarios desde internet con usuarios típicos de Linux, usuarios típicos de distintas aplicaciones que son populares, y ya simplemente no tienen que crear el diccionario, sino que simplemente utilizan un diccionario ya previamente creado, ¿sí? Y luego de eso, de igual manera, pueden crear sus combinaciones de claves de N caracteres, etc., o pueden utilizar un diccionario también ya creado. Ahorita, para el ejemplo, voy a crear un archivo que se va a llamar claves, perdón, claves, en el cual le voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, el mismo background simplemente para darles un ejemplo, el mismo root, qué sé yo, abc, un, dos, tres, cuatro, qué sé yo, cali, linux, ubuntu, qué sé yo, lo que sea, sí, Bill Gates, R2, D2, etc. Entonces, la idea es, obviamente, tener un diccionario pre-creado con muchas claves, porque este es un proceso que ustedes lo mandan a correr en background, y luego de eso simplemente se olvidan, y cuando el proceso termina de correr, les va a decir cuáles fueron las credenciales que tuvieron éxito. Entonces, para terminar de crear el archivo, control D, y en este momento ya tenemos un archivo de claves con esa combinación. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir en los parámetros, le vamos a decir, perdón, show options, le vamos a dar los valores. Entonces, el primero es el user pass file, le decimos set user pass file y ese, perdón, user pass file ese se llamaba usuarios en el director actual. Y luego le decimos, perdón, set, ese era, me equivoqué, set user file, user file, set user file es usuarios, y el user pass file se llamaba claves. claves. Entonces, en este momento, ¿qué ocurre? Ya tienen ustedes establecido el archivo de claves y tienen establecido el archivo de usuarios. Y ahora lo único que tienen que hacer es mandarlo a correr. Por supuesto, en este demo, como es algo rápido, son poquitos usuarios y poquitas claves, pero en un caso real, su diccionario puede ser gigantesco, puede ser sumamente grande, y a encontrar una coincidencia exitosa, puede que tome días, como puede que tome horas, como puede ser que no haya ninguna coincidencia, que al final el administrador del equipo remoto no está usando palabras basadas en diccionario, está utilizando palabras de claves muy largas, y tal vez el ataque remoto no tenga éxito porque, por ejemplo, el administrador ha establecido parámetros de que si hay una equivocación con la clave de un usuario por, qué sé yo, cinco veces, que entonces se bloquea la cuenta. Pero, es algo que ustedes pueden probar, un ataque de fuerza bruta es algo que ustedes lo pueden mandar a correr, lo pueden mandar a probar. Entonces, para el ejemplo, lo voy a mandar a correr, como ejecuto un módulo auxiliar con el comando RAM, con el comando RAM, y para mandarlo a background, y que ustedes puedan seguir trabajando en cualquier otra cosa, lo hacen con la opción menos J, RAM menos J. ¿Sí? Y en este momento ustedes van a ver que está corriendo como un job, ¿sí? Está corriendo como un job. Ahora, miren que ya terminó. No. Ya, miren, ya terminó. No active jobs. A ver, corre muy rápido. Miren, lo terminó de ejecutar, pero aparentemente no encontró ninguna clave que tuviera una coincidencia. Sin embargo, yo sé que el usuario background tiene como clave background. Yo sé que el usuario background tiene como clave background. A ver. ¿Y eso no? ¿Esta vez? No sé, no sé, no sé. ¿Está bien? Ah, perdón. User file. No, ya, perdón, perdón. No, error mío. Unset. Pass. Era el de arriba el que tenía que usar. Pass file. Set. Pass. Llaves. Llaves. Ahora sí. Run. Ya, miren. El de acá no era, perdón, por hacerlo rápido, no lo leí. El que dice User Pass File, ese en cambio tiene que tener combinación un usuario clave, un usuario clave, un usuario clave. Y acá en cambio yo tengo dos archivos separados. Uno solo de usuarios y otro con claves que él va a ir combinando automáticamente. Entonces, el valor que debía setear era el que decía Pass File. Ahorita ya lo hice y miren que él encontró en este momento la combinación exitosa Beigran-Beigran. Por supuesto, esto es un ejemplo sencillo de un diccionario pequeño porque es sobre una máquina vulnerable y lo que estamos haciendo es simplemente probar cómo se puede utilizar un módulo auxiliar para crackear una clave. Pero esto aplica así incluso si es un diccionario grande. Lo que va a suceder es que simplemente se va a devorar. Por eso es que es importantísimo que los administradores de red no utilicen claves basadas en diccionario. Es importante que establezcan umbrales de bloqueo de cuentas para que si se intenta hacer un ataque de fuerza bruta sobre un equipo que tiene conexiones remotas y hay una equivocación un N número de veces que automáticamente esa cuenta se bloquee porque si no se presta para que se haga este tipo de hacks. Entonces miren que en este momento nos dice que ya se abrió una sesión. Es decir ya tenemos una sesión al equipo remoto con qué usuario con el usuario Bagram-Baker. Entonces si yo le digo sessions menos L perdón menos L me va a mostrar que tengo un shell abierto al equipo remoto. Si quiero interactuar con ese shell lo hago con la opción sessions menos I para interactuar y le digo el identificador del shell que para este ejemplo el identificador es 1 menos I1 y ya estoy en el equipo remoto. Entonces si yo le digo por ejemplo quién soy soy Bagram ¿sí? Si digo a qué grupo pertenezco me doy cuenta que pertenezco al grupo sudu es decir tengo privilegios administrativos y en ese momento yo le digo sudu su y ya estoy como Ruth digo quién soy soy el Ruth ¿sí ven? Y ella puede hacer cualquier cosa ya puedo eliminar archivos puedo subir servicios bajar servicios lo que sea. Entonces un login remoto tiene que protegerse porque si no me pueden hacer un ataque de fuerza bruta y en cuestión de minutos horas días dependiendo de si he aplicado o no protecciones me podrían hackear solamente por el hecho de tener levantado un login remoto como por ejemplo un SSH. Ok si quiero continuar con esa sesión y seguir trabajando sobre otra máquina para hackear en la red lo que hago es simplemente mandar la background ¿cómo lo hago? control Z y me pregunta ¿quiere enviar la background? Sí entonces en ese momento si en algún otro rato quiero regresar a esa sesión simplemente listo las sesiones y para poder ver interactuar Sessions menos I el ID de la sesión entonces cuando ustedes están trabajando en una red local donde hay muchas máquinas y de ellas vulnerables y a una las han explotado por un módulo auxiliar otra por otro módulo se van a encontrar en algún momento que tienen ya muchas sesiones abiertas y esa es la forma de poder mantenerlas abiertas sin necesidad de instalar un backdoor porque recuerden que el pentesting que nosotros hacemos es ético entonces si es que necesitamos por alguna razón instalar un backdoor ese backdoor tiene que ser solamente por el tiempo que dura las pruebas de instrucción luego de eso hay que desinstalar backdoors pero va a depender hay clientes que nos hacen firmar en el contrato que no vamos a instalar backdoors ni siquiera durante el tiempo que se va a hacer el pentesting entonces en esos casos hay que mantener simplemente las sesiones abiertas y si es que la sesión se cierra pues hay que volver a reabrirla y por eso es importantísimo que ustedes documenten cómo explotaron una vulnerabilidad en el host X porque si no llega un rato que se olvidaron se les cerró la sesión y otra vez tienen que uy cuál host era este qué vulnerabilidad tenía y pierden muchísimo tiempo entonces es importante que documenten para saber qué vulnerabilidad explotaron en qué host ¿ok? o sea eso es un ejemplo simplemente de una bueno una vulnerabilidad de login remoto porque tienen una clave que está basada en diccionar ahora ¿qué otros servicios encontramos que estaban activos en ese host? vamos de nuevo al cali siempre cuando me da a casa ok ok Ya, listo. Ok, entonces, ¿qué otro puerto encontramos abierto en este bus? ¿Qué otro puerto encontramos abierto en este bus? Vamos acá arriba. Ya. Me doy. A ver, voy a tener que correrlo o no, porque no sé qué pasó. Me ha pasado de todo en este... Ahora no me detectan ni la bolita del mouse. Bueno, recuerdo que estaba el puerto 80 abierto. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos... Lo primero que deberíamos hacer es explorar qué hay en ese puerto 80. Entonces, voy a tratar de... Ya, sí, aquí está, ¿no? Puerto 80. Me voy a ir al menú de Cali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya lo que pasa. Caramba. No sé qué pasó. Ahí fue. Ok, entonces, por ejemplo, me voy a ir... No, algo pasó. A ver, aquí. Creo que voy a tener que reiniciar el Cali. Algún problema tiene. Me está... Me está dando problemas con el mouse. A ver. Si no, no me está detectando. En un lado del mouse. Aina, no sé si quieres que en el momento alguien quiera hacerte una pregunta en lo que reiniciar. Sí, aprovechamos. ¿Alguien por aquí tiene alguna pregunta que quiera hacerlo vía el chat, por favor? En lo que reinicia el equipo. Sí, no, lo voy a reiniciar, ¿no? No me queda más. Perdone, perdone el inconveniente. Déjenme reiniciar. Era de haberes subido a la memoria. Ah, ya bueno, ya no rizo. Leiden Murphy, Karina. Así es. Este, Juan José nos pregunta, Karina, si... Si... ¿Por qué Cali Limus? Hay otras distribuciones como Cyborg Hawk. ¿O cuál, perdón? Cyborg Hawk, como de halcón. Hawk. Ah, ok. Sí. Dice que, ¿por qué Cali Limus? Es su pregunta. Ah, bueno, probablemente él lo estuvo en la charla anterior. Ahí uno dice que yo había hecho una comparación de distintas versiones o flavor de Linux. ¿Y qué me gustaba este? Porque muy aparte de la cantidad de herramientas que trae, que todas las, todas las distribuciones de Linux que están basadas en seguridad informática o que están enfocadas en seguridad informática, traen herramientas preinstaladas, ¿no? Todas ellas, tanto la que menciona él, como por ejemplo, Cali, Badbox y otras más. Pero lo que me gusta de Cali es la cantidad de información que ustedes pueden encontrar. Es decir, si en algún momento se topan con un problema raro como el que me está pasando, ustedes van a Google y escriben el problema y van a encontrar muchos foros con usuarios que han tenido el mismo problema. Entonces, una de las razones por las cuales yo uso Cali es por la cantidad de documentación que hay. Porque es una de las distribuciones más utilizadas por Pentel. Entonces, debido a eso, es una de las más probadas. Si en cambio utilizo otra distribución, posiblemente voy a tener las mismas herramientas, voy a poder hacer exactamente lo mismo, pero quizás no voy a encontrar tanta documentación. Entonces, ese es el punto. A ver, ahí reaccionó. Ya me detectó el mouse. Ok, el click. Sí, porque hace un rato no me funcionaba el click, no me detectaba el click. Ahí sí. A ver, déjenme ver qué IP me dio. ¿De acuerdo de qué pasó? No es mi día con que todo. Dios. Ahora no veo la... No vete así que también fe. Imagínense que la red está desconectada. Y no sé por qué, por eso no... Por eso no me gusta tanto Virtual Home. Yo prefiero Bingware, en realidad. Sino que no hice este demo con Bingware, porque les quería mostrar Metasploitable 3. Y Metasploitable 3 se despliega sobre VirtualBox. Se puede desplegar sobre Bingware, pero requiere una licencia pagada. Entonces, normalmente los usuarios no están dispuestos a pagar licencias para poder hacer laboratorios. Entonces, por esa razón, estoy usando VirtualBox. Pero si me preguntan a mí, la verdad es que yo prefiero Bingware, porque en VirtualBox siempre me pasan cosas raras. No sé por qué. Hay otra gente en la que no tiene problemas con el VirtualBox, pero a mí me pasa de todo. A ver, ¿qué pasó? Este cariño nos comenta Magdalena que si no ves que es inconveniente que tengas 1% en tu pila de tu laptop. No, la laptop está conectada a la corriente. Ah, perfecto. Sí, no, no, estoy ahorita haciendo como fin, estoy en mi casa. Está conectada. Perfecto. Karina, yo tengo una pregunta muy particular. Cuando tú, ahora que tú comentabas y prefieres Bingware, cuando usas GNS3, ¿recomiendas para crear una máquina conectada a esta red en GNS3 usar Bingware o usar VirtualBox? En GNS3 funciona perfectamente con cualquiera de los dos, con Bingware o con VirtualBox. Sí, con cualquiera. A ver, ahí parece que ya está conectada. Déjeme simplemente, para excesionarme, déjeme hacer un escaneo rapidito. Más, 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 más. Y ahí voy a abrir el navegador web. Ok, sí la estoy viendo. Ok, entonces miren, como encontré que el puerto de Chate está abierto, lo primero que voy a hacer es explorar a ver qué hay ahí, ¿no? 10, 0, 2, 4, veamos qué hay en el puerto de Chate. Y miren, por ejemplo, veo que hay, aquí por ejemplo el administrador ha cometido un error. Claro, esto es a propósito porque es una máquina vulnerable, ¿no? Pero en la vida real puede ocurrir. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que en lugar de mostrarme una página principal, es decir, un índex HTML, me está mostrando el contenido del directorio, ¿sí? Me está mostrando el contenido del directorio. Entonces, esto es una vulnerabilidad de la directory listing. ¿Y por qué es una vulnerabilidad? Porque me permite ver directorios internos que a la final no deberían ser vistos por el público. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta de que aquí hay una aplicación que se llama Payroll, un rol de pagos. Vamos a abrirla en otro tab. Y miren, por ejemplo, acá hay un login, usuario y claro. Entonces, por ejemplo, podría ser que aquí haya un tema de inyección de código, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, pero el problema es que tengo que abrir el teclado. ¿Qué pasa si yo le digo OR1, siempre y cuando encuentre igual? 1 igual 1. 1 igual 1. Sí, pasó algo, ¿no? 1 igual 1. 2 igual 1. A ver, te voy a recargar. definitivamente más de día ya, a ver me voy a cerrar ok, definitivamente tiene un bug la aplicación porque debería mostrarme un mensaje de error déjenme ver los caracteres, al final es algo con mi teclado déjenme probar en un archivo de texto acá los caracteres a ver ahí está ahí está atrás gracias Gracias. Gracias. A ver. Voy a ponerlo acá también. Ok. Bien, entonces veo que tiene una vulnerabilidad de SQL injection. O sea, definitivamente tiene una vulnerabilidad porque no me está votando, debería mostrarme aquí algún tipo de error y no lo está haciendo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, podría seguir probando manualmente o podría ver si existe algún módulo en el MetaSploid Framework que me permita aprovechar esa vulnerabilidad. Entonces, lo voy a hacer con el MetaSploid para que ustedes vean cómo utilizar la herramienta. Entonces, déjenme levantar de nuevo el MetaSploid Framework. Miren, como es la segunda vez que le inicio, me parece que la base de datos ya está configurada. ¿Sí? Ahí está. Bueno, veamos qué otro puerto hay. ¿Sí? 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 cosa que podemos probar, bueno, es a ver si, por ejemplo, hay algo que se pueda explotar en esa aplicación, como les decía, de pronto hay alguna vulnerabilidad que esté ahí presente. Entonces, si ustedes se fijaron, cuando nosotros navegamos en el índice, nos dimos cuenta de que había aquí un directorio que se llama Drupal, y Drupal es un manejador de contenido, ¿sí? Es un manejador de contenido. Fíjense que cuando ingresamos también hay un tema de login, usuario y password de Drupal, que está ahí presente, podríamos ver si hay de pronto algo con respecto a Drupal. Vemos que hay una carpeta chat, que de pronto algo, por ejemplo, con respecto a algún canal de ISC, que podría ser tal vez vulnerable. Bueno, esto es un ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Una carpeta phpMyAdmin, que me da la impresión de que a partir de aquí yo puedo, por ejemplo, hacer cambios en una base MySQL, que normalmente está ligada con esta herramienta de administración de PHP, que me permite administrar una base de datos MySQL a partir de PHP con esta herramienta que se llama phpMyAdmin. Es decir, hay algunas aplicaciones sobre las que he aprendido solamente porque el administrador cometió el error de no poner un índex HTML aquí y me está mostrando el contenido de la carpeta. Entonces, con eso yo digo, a ver, aquí hay un programa de chat IRC, hay una aplicación Drupal, hay una aplicación programada en PHP que parece que es susceptible de SQL Injection, hay un aplicativo PHP MyAdmin. Entonces, hay algunas cosas por las que podríamos entrar y uno de los que quiero probar, por ejemplo, es a ver si ese Drupal es vulnerable. Entonces, vámonos al Shell de aquí y, déjenme aumentar la letra, y voy a buscar a ver si hay algún exploit disponible de Drupal que podamos usar. Y fíjense que hay algunos, algunos módulos de Drupal, hay algunos módulos de Drupal que aparentemente son posibles de utilizarlos dentro de MetaSploit. Ahí está, por ejemplo, este externo, el ver los usuarios, parámetros de HTTP, codificadores, etcétera. Algunos que podríamos utilizar. Empecemos, por ejemplo, a ver si existe la forma de enumerar a los usuarios de Drupal, porque ustedes vieron que había una pantalla de login. Entonces, usemos ese primer módulo, Use. Vamos a ver este módulo. Lo primero que tendríamos que hacerle es decir cuál es el R-host. C-R-host. Yo disculpa por el perrito que está ladrando, estoy en la casa. No sé cómo está la situación en México, por acá en Guayaquil todavía está un poco complicado, así que estamos haciendo, la mayoría de nosotros está haciendo teletrabajo, no estamos yendo todavía físicamente a las empresas. Así que les pido disculpas por mi perrito que está ladrando. Ok, miren, entonces he establecido el host remoto que quiero probar, y fíjense que es el único parámetro requerido que me falta, porque el resto ya está establecido, y lo único que tengo que hacer es correrlo. Entonces voy a decir run, para ver si es o no es vulnerable. Y me dice que no, me dice que aparentemente esta versión no es vulnerable. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para poder probar esto? Bueno, una de las cosas que yo me di cuenta cuando entré a la carpeta de Drupal, es que aquí me decía, me parece la versión, déjenme ver, me pareció ver la versión. No me dice, pero bueno, yo podría irme, por ejemplo, al código fuente, para ver si me revela algún tipo de información de versión del Drupal, y aquí veo que el Drupal que tiene es la versión 7. ¿Sí ven? Nos fuimos al código fuente, y aquí nos está revelando que la versión de Drupal que estoy usando es la 7. Entonces, una de las formas de yo saber si este módulo es o no relevante a lo que estoy buscando, es yéndome al comando de información, y ver para qué versión de Drupal se aplica. Entonces, aquí probablemente me va a decir si aplica o no a la versión de Drupal 7. No me dice, pero aparentemente no es vulnerable. Entonces, voy a regresar y vuelvo a buscar Drupal, y voy a probar otro de estos exploits. Ahora voy a probar este de aquí, porque posiblemente este va a funcionar, porque recuerden que habíamos encontrado que estas aplicaciones no estaban bien programadas. Entonces, si hay posibilidades de SQL Injection sobre el Payroll Lab, es probable que también haya una vulnerabilidad de SQL Injection sobre Drupal. Voy a usar este módulo. Bueno, y ahorita lo estamos haciendo un poquito a ciegas, porque no hemos usado un analizador de vulnerabilidades, sino que lo que estamos haciendo es probar de manera manual. ¿Sí? Lo estamos haciendo de manera manual. Entonces, primero, información de este módulo, para ver a qué versiones se aplica, y miren que explota un parámetro, utilizando ese SQL Injection, hasta la versión 7.3.1, y fue arreglado en la versión 7.3.2. Entonces, como la versión de Drupal que tenemos es la 7, es posible que este módulo sí funcione. Entonces, veamos las opciones, Options, vamos a decirle quién es el hijo remoto, Set RGOS, 10.0.2.4, y vemos que es el único parámetro que necesitamos setear. Entonces, vamos a decirle Run, perdón, Exploit, porque estamos en Exploit. Ah, lo otro que podríamos hacer es decirle o personalizar el payload que queremos utilizar cuando se ejecute el Exploit. Es decir, yo podría decirle cuál es el payload que quiero usar, y ver cuáles son los payloads compatibles. Hay un montón, ¿verdad? Pero si no, si no lo seteo, él va a escoger automáticamente el que él considere que sea el aplicable. ¿Sí? Entonces, otro parámetro que debería decirle, porque si yo no se lo digo, él va a tomar como URL, como la carpeta de Drupal, la raíz, pero yo sé que la carpeta de Drupal, porque, perdón, lo revisé de manera manual, aquí, yo sé que la carpeta de Drupal es slash Drupal, entonces tengo que cambiar el target, tengo que cambiarle el URL, entonces tengo que cambiar ese valor y decirle set target URI, y tengo que decirle que es la carpeta slash Drupal, entonces le digo slash Drupal, y ahora creo que sí, ya está establecido todo, veamos si hay algún parámetro, SSL está en falso, me parece que sí, era HTTP, no tenía ningún, es conexión insegura, por lo tanto, no necesito decirle que el SSL es true, si hubiese sido con HTTPS, entonces yo tendría que haberle dicho este, true aquí, ok, ¿qué más podemos hacer? Podríamos personalizar el payload, vamos a personalizar el payload, ya, veamos de los payloads que había, había un montón de payloads, voy a usar el reverso, ¿les parece? para que me traga un shell reverso, voy a usar este de aquí, el reverse pair, me voy a decir set, payload, que use este shell reverso, acá, ¿sí lo cogió? Options, no lo cogió, set payload, vamos a decirle, perdón, PHP, reverse pair, ay carajo, ya, listo, ok, vamos a decirle simplemente exploit, a ver si funciona, ah, perdón, me olvidé de decirle el host local, el host local es nuestra dirección IP, ¿no? 10, 0, 2, 15, y el puerto local puede ser cualquiera que esté desocupado, por defecto, él está tomando como puerto local el 444, fíjense que estos parámetros se activan en el momento que definí el payload, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy definiendo un shell reverso, es decir, estoy haciendo que si la, si tengo éxito en explotar la vulnerabilidad, el host remoto se va a conectar conmigo, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirle al host remoto cuál es mi IP, y tengo que decirle cuál es el puerto donde voy a esperar la conexión, ¿sí? Y el listener se levanta de manera automática, no tengo que hacerlo, simplemente meta exploit lo hace por mí, entonces, ahí simplemente le digo exploit, y si existe la vulnerabilidad, entonces se va a explotar, y debería traerme un shell reverso, así que veamos si funciona, yo creía que sí, y funcionó, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, me daba la impresión de que había problemas de programación de SQL Injection, porque si, si la aplicación está bien programada, si está validando los parámetros, yo le meto un parámetro que es incorrecto, la aplicación no debería caerse y mostrarme en blanco, sino que debería traerme un mensaje de error, entonces, si ese problema había en la aplicación de payroll, probablemente también había problemas en la aplicación de Drupal. Y miren, ya se abrió la sesión, en este momento ya tengo la sesión abierta, yo les digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es decir, ¿cuál es el host name? Ya estoy en el Ubuntu, ¿se ven? Estoy en el Ubuntu. ¿Qué usuario soy? Soy el WWData, ¿sí? Es decir, soy un, el usuario del web server, ¿sí? Es el usuario WWData, el que, el que tiene permisos sobre la aplicación de Drupal. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas que podríamos seguir explotando en esa máquina, porque esa máquina está, ha sido diseñada expresamente como una máquina vulnerable, ¿sí? Ha sido diseñada precisamente como una máquina vulnerable, justamente, ¿para qué? Para que podamos probar qué nomás hay, ¿no? Qué cosas hay. Y bueno, ya si estoy como el usuario WWData, puedo ver dónde estoy, me puedo cambiar de directorio, por ejemplo, a ver qué hay ahí, y me doy cuenta de que, sí, o me voy a la raíz, veamos qué hay, ¿dónde estoy? Ah, no, perdón, déjeme cambiarme, déjeme cambiarme a la raíz, ¿qué hay ahí? Ah, ok, parece que no me deja cambiar, sé de slash o, ¿dónde estoy? Ah, ok, miren, por ejemplo, habría que de pronto probar a ver si nos podemos escapar de ese shell, aparentemente han tomado algún tipo de precaución, y han encerrado al usuario Drupal, dentro de esa, al usuario, perdón, WWData, dentro de ese directorio, ¿ok? Entonces si quieres salir de ahí, ¿qué hago? Control Z, background de la sesión, y, session menos L, y ahí está mi sesión, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en esa máquina? Otro ejemplo. Ya, yo recuerdo que había algo medio raro, porque me decía que había un puerto 21, pero el puerto me aparecía como cerrado, ¿sí? Me aparece como cerrado. Pero el hecho de que me detecte que hay un puerto 21, me da la impresión de que sí existe un FTP server en ese equipo remoto. Entonces, por ejemplo, yo podría tratar de manualmente conectarme a ese puerto, para ver si me deja o no me deja. Y es 024, con FTP, a ver si se abre o no se abre. Me dice connection refuse. Habría que ver si de pronto, por ejemplo, se trata de algún tipo de restricción por direccionamiento IP, ¿sí? Es decir, hay muchísimas más cosas que nosotros podríamos probar, en esta máquina. Podríamos ver, por ejemplo, si hay temas a nivel, errores en la programación del MySQL, en fin. Es una máquina vulnerable, que está ahí justamente para que nosotros podamos probar vulnerabilidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Fernando o Jaime? Jaime, nos escuchas, debes de ver que no lo tienes cerrado. ¿Jaime? Perdón. Listo. Tenemos comentarios y preguntas en el chat, si nos ayudas a compartirlos, Jaime. Claro que sí. De hecho, hay una pregunta de Omar Álvarez Cárdenas, que pregunta que si para tener dos máquinas virtuales, para las pruebas de pen testing, si tú nos subjieres alguna cantidad aproximada de memoria RAM, para que se pueda dar la prueba de penetración. Bueno, para montar un laboratorio básico de hacking, yo recomiendo tener al menos 8 GB en la máquina. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, mi máquina Cali en este momento tiene 2 GB de RAM. Este tiene 2 GB de RAM. Y si quiero tener levantado el unísono, el Ubuntu, y el, aquí por ejemplo tengo el Ubuntu. Ubuntu tiene, este tiene también 2 GB, ahí van 4 GB. Y, en este momento ya bajé yo el Windows, pero les garantizo que Windows también tiene 2 GB más. Entonces, si yo sumo, ahí van 6 GB, y algo tienen que dejarle al host, para que el host pueda operar, porque de lo contrario se pone muy lento. Entonces, por lo tanto, si quieren trabajar con un ambiente donde tengan al menos unas 3 máquinas virtuales, la mínima cantidad de memoria recomendada es 8 GB. Ahora, si cuentan con, con los medios económicos, la idea sería que tengan una máquina al menos con 16 GB, para que no se sienta muy, muy lenta la operación. Ok. Muchas gracias, Karina. Este, no sé si alguien quiere hacer preguntas, algo más. Este, yo igual, aprovechando en lo que nos, nos preguntan. Yo te quiero preguntar particularmente, si dentro de las herramientas para hacer ethical hacking, tú consideras los, las aplicaciones llamadas CIEM, que son las gestiones de, herramientas de gestión de eventos de seguridad, como una, una herramienta más, este, de análisis de amenazas de seguridad. Este, los CIEM nos ayuda a detectar, por ejemplo, si hay algún tipo de, si hay algún tipo de intrusión, si está habiendo algún tipo de ataque sobre nuestras máquinas, etcétera, porque el CIEM lo que hace es recolectar información de los distintos agentes de recolección de logs, y mostrarlos de manera unificada en un dashboard y clasificar lo que él recibe en base a niveles de riesgos. Y si, por ejemplo, las máquinas están reportando que están recibiendo algún tipo de ataque, entonces nosotros vamos a poder visualizar en el CIEM, esa información en tiempo real, y de manera más sencilla que poniéndonos a revisar los logs. Así que sí, son herramientas bastante útiles para el tema de gestión. Es decir, lo concibes más como una herramienta para los buenos que para los malos. Sí, claro, es que el CIEM es una herramienta justamente para monitoreo. Gracias, Karina. En la audiencia, si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro ponente, por favor, estamos aquí presentes para aprovechar el tiempo de nuestro excelente ponente, y pues exprimir en lo posible su experiencia. Les quería mostrar también lo de Windows, pero ya no sé de qué pasó. Mi máquina Windows no se murió. Gracias. Y también, si alguien prefiere hacer la pregunta de manera directa, nomás que nos ponga la manita para que se les pueda abrir el micrófono, por favor. Déjenme ver si hasta tanto encuentro dónde está el número de alto. que no, no, no lo logré encontrar. Ya, yo lo encontré. Ya. Ah, ok, que no encontraba el numeral hace un rato, que me mataba buscando. Ya. Miren, ¿qué hice? ¿Se acuerdan del payroll app? ¿Verdad? Le estoy poniendo una sentencia en donde estoy explotando una vulnerabilidad de SQL Injection, de SQL Injection. ¿Por qué esta aplicación está mal programada, no? Está mal programada a propósito, pero en la vida real los programadores cometen errores, no a propósito, sino simplemente a veces por desconocimiento, por fatiga, por hacer las cosas rápido y decir, después lo valido, y luego se olvidan, no llevan un habitáculo, y por llevar a producción las aplicaciones en las fechas que le están pidiendo los jefes, a veces los programadores cometen errores, ¿sí? Los programadores cometen errores. Entonces, en este ejemplo, esta es una aplicación que está mal programada, que es susceptible de SQL Injection, y como es susceptible de SQL Injection, ¿esto qué significa? Que el programador no está validando los caracteres que se le ingresan dentro de los campos de la aplicación, y está permitiendo que se ingresen caracteres especiales como la comilla, o como el numeral. Y, si ustedes saben un poquito de SQL, lo que estoy haciendo ahorita, es darle una sentencia que va a ser siempre válida, porque me está permitiendo hacer un append al final, donde le estoy diciendo la condición, o lo que sea antes, o uno igual uno, y uno igual uno siempre es cierto. Entonces, por lo tanto, lo que va a suceder es que me voy a saltar la validación del usuario y la clave, y me va a traer información de la base de datos, como son la lista de los usuarios, el nombre de los usuarios, y datos como, por ejemplo, el salario, de cuánto gana, y bueno, como esta es una base de datos de ejemplo, pues han tomado personajes de la Guerra de las Galaxias, cuánto gana Leia, cuánto gana Luke Skywalker, cuánto gana Han Solo, R2D2, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, si esto pasara en una base de datos de producción, sería terrible, que me traigan, por ejemplo, el rol de pagos de todos los usuarios de una organización, o peor que eso, que pueda, por ejemplo, yo cambiar, cambiar los salarios, por ejemplo, resulta que yo soy Han Solo, y me subo el sueldo, y me pongo uno más alto que el de R2D2, etcétera, ¿sí? Y por supuesto, aquí se pueden ejecutar un montón de, un montón de comandos relacionados con SQL, por ejemplo, si yo ya me di cuenta de que, de que esta aplicación es vulnerable a SQL Injection, podría intentar hacer alguna otra cosa, déjeme ver si encuentro los caracteres, a ver, como pronto ya ya me acordé que ahí está, déjeme ver si puedo hacer un join de, de tablets, a este, perdón, déjeme ver, ¿cuántos campos eran? Uno, dos, tres, cuatro campos, son cuatro campos, déjeme ver, un select, a ver si hay, uno, dos, tres, y en el cuarto, me voy a meter, a ver si encuentro, ¿dónde está la roba? ¡Ah! Me sale la roba, qué pasión, para ver si me sale la versión, a ver si me da información de la versión, veamos si funciona, ajá, ahí por ejemplo, miren, le pasé los primeros campos nulos, y le estoy pidiendo que me ejecute un comando de versión, que me está diciendo cuál es la versión, y yo ya sé que es, Ubuntu, por ejemplo, 1404, ¿sí? ¿Y por qué fue revelado? Porque, como está mal la aplicación, me estoy escapando al shell, y estoy haciendo algo en la línea de comandos. ¿Qué más podría hacer? Bueno, más cosas, por ejemplo, podría, déjeme modificar esto, podría, por ejemplo, meterle Word, Word, y unión, ¿qué más podría ser? Hagamos, por ejemplo, el username y password, para ver qué me trae, username, password, y de la tabla users, donde estaba el numeral, ¿me trajo, no me trajo? Ahí se cayó, no me trajo. La mate, mate la aplicación, cuando me trajo, se cayó ahí. A ver, que me faltó, creo que me faltó select, no, or union, or, que me faltó el uno, igual a uno. Ahora sí, me había olvidado, el único, el otro. Ajá, miren, ahí me trajo, ahí me está, me está trayendo las claves, por ejemplo, ahí me doy cuenta de que, Leia Organa, tiene como clave, Helmy y Obi-Wan, Luke Skywalker, like my father. R2D2, Bip, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, probamos, ah, miren, y Darth Vader, tiene como clave, DarkSide. Entonces, hagamos, por ejemplo, un login, con el usuario de Darth Vader, podríamos hacer eso. Hagamos un, ssh-l, al, eh, ¿cuál era? Vader, era. no me acuerdo. Darth Vader. Al 10, 0, 2, 4. Aceptamos. Y la clave era, dark, ¿cuál era? DarkSide. Chuta, espera ese ratito. ¿Era con S mayúscula? parte. No con S menos. Okay. DarkSide. Mejor la cobre. ahí entra no estoy escribiendo probablemente mal dark side déjeme déjeme a ver dark está mal el carácter dark, ahí sí side, ahí era, ¿no? no me está cariño Déjenme probar con Leia Organa, ¿ok? Leia Organa, Kelmy, Obi-Wan, ese está más fácil. Leia Organa, A, 10-0-2-4, Kelmy, Obi-Wan, ya. Sí, algún carácter raro estoy metiendo en la clave de Darth Vader, pero en el de Leia estaba más fácil esa clave. Y miren, estoy ahí, ya estoy en la máquina remota con el usuario de Leia, y habría que ver qué tiene ahí. De pronto tiene, no sé, los planos de la estrella. Bueno, entonces, esos son los peligros de una aplicación mal programada con Vox, como el que acabamos de ver de SQL Injection. Y bueno, hay muchísimas herramientas de hacking. O sea, el Free Framework es una open source muy básica que podemos utilizar como para hacer prácticas de este laboratorio de hacking, pero hay muchísimas herramientas más. Todas ellas son útiles a la hora de realizar un pentesting. Hay aplicaciones, por ejemplo, que están enfocadas solamente en la parte del reconocimiento, como Maltego. Hay aplicaciones que están enfocadas en la parte de explotar vulnerabilidades, más que nada, como por ejemplo el Metasploit. También hay herramientas gráficas que se pueden pegar al Metasploit para hacer esto, que acabamos de hacer en línea de comandos, a hacerlo de manera gráfica, como es el caso, por ejemplo, de Armitage. Alguien mencionaba Armitage. Bueno, miren, este no va a venir preinstalado, pero se lo puede instalar. Y eso lo que hace es darle una interfaz gráfica al Metasploit Framework. Y bueno, una serie de herramientas más que se pueden utilizar. Y ya cuando ustedes ya han pasado la fase inicial, que han aprendido a hacer las distintas fases y que han aprendido a explotar vulnerabilidades y hacer herramientas de forma básica, ya en la parte más avanzada ya se puede aprender scripting, por ejemplo, codificación de exploits propios en PHP. Se puede aprender el tema de ingeniería inversa para encontrar fallas en aplicaciones ejecutables. Encontrar bugs y a partir de ahí escribir exploits propios para explotar vulnerabilidades, etc. El mundo del Pentastic es realmente muy simpático. Es muy bien pagado también, muy, muy bien pagado para quien le gusta, quien tiene paciencia, porque explotar una vulnerabilidad, en este ejemplo, fíjense que es un demo y es una versión vulnerable, una aplicación, y aún así en ocasiones las aplicaciones se comportan de forma inestable y ocurren resultados inesperados. Ahora, imagínense un hacking real donde estamos tratando justamente de encontrar vulnerabilidades en una aplicación que tal vez es programada al interno de una organización, o en alguna versión de una aplicación comercial, donde tenemos dispositivos de defensa, como Fargo de próxima generación, o sistemas de prevención de intrusos, que tratan de hacernos una vida más difícil a lo que estamos haciendo el Pentesting o hacking ético. Entonces, en esos casos hay que valerse de más recursos para poder lograr explotar con éxito una vulnerabilidad. Y eso ya se ve en los cursos de hacking más avanzados. Ok, bueno. Eso es lo que les quería contar hoy. Me hubiera gustado mostrarles la parte de Windows, pero con todo lo que me pasó hoy, no sé qué pasó. Ya no alcanzó el tiempo. Pero, en todo caso, si tienen preguntas, estoy a la orden. Muchas gracias, Karina. Hay una pregunta que nos hacen que si consideras que las organizaciones deberían realizar pruebas de penetración cada cierto tiempo, y ¿cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? Depende del tipo de organización. Una organización, digamos que de tipo financiera, o que se dedica a hacer, por ejemplo, ventas por internet, una empresa de e-commerce, es decir, alguien que por el giro del negocio tiene mucho riesgo a nivel informático, debería hacer Pentesting con una empresa externa, es decir, con un tercero, al menos dos veces al año. ¿Sí? Y aparte de eso, por supuesto, debería ser monitoreo permanente, tener su propio departamento de auditoría que esté de manera permanente, realizando pruebas internas, ¿no? Para verificar que todo está bien. Pero si se trata de otro tipo de empresa, entonces la recomendación es una vez al año. De acuerdo. Pues, Karina, no queremos abusar más de tu tiempo. Creo que el tiempo se va rapidísimo y creo que, como bien dices, esto nos da para inscribirnos y ver tus temas que das ya muy particulares. Y, pues, bueno, al no haber más preguntas, a nombre del equipo de respuestas de seguridad de la Corporación Universitaria de Desarrollo para el Desarrollo de Internet en México, te agradecemos tu cordial presentación. Y, bueno, esperando continuar colaborando contigo y con tu empresa para llegar a buenos términos, este, continuar con ese tipo de dinámicas que puedan llevar a mejorar las condiciones de seguridad de nuestra red, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Este, solamente quería hacerles extensivo que para aquellas personas que no lograron registrarse la vez anterior utilizando el descuento especial que les di, pues, he extendido la promoción hasta el día de mañana. Entonces, les voy a mostrar la página. Simplemente se las pongo acá. Para que la vean. Les recuerdo el enlace. Es el mismo de la vez pasada. Es academiahacker.com, curso Hacking iCudi. Y está el botón con el 50% de descuento explicado hasta el día de mañana, hasta el 3 de julio. Entonces, está con 50% de descuento para ustedes. Y este es el botón, ¿no? Simplemente le dan clic aquí en el botón. Y luego de eso, va a estar activo solamente hasta mañana. A partir del sábado, el 4 y el domingo, todavía se puede hacer registro, pero ya al precio normal. Tiene el precio completo. Pregunta, Jonathan, tu nombre en la cuenta de YouTube. Si no me equivoco, es Karina Astudillo. Debe de aparecer así, ¿cierto? Ah, el link de YouTube. Así es. Sí, ese es YouTube. Pregunta tu cuenta de YouTube, ¿no? Ya se trata. Es youtube.com. Slash, ¿no? Slash. Este con el teclado cambiado en todos lados. Es este. Es el otro. Listo. Listo, perfecto. Bueno, pues, quiero finalizar agradeciéndote nuevamente, Karina, y a la vez invitar a la asistencia a participar el próximo jueves 9 de julio, a las 12 horas, a continuar los días virtuales del CECIR Cury, esta vez con el tema de experiencias y oportunidades y retos de los CECIRs, donde vamos a tener el gusto de que participen algunos CECIRs de Latinoamérica, y particularmente de la Red Nacional de Educación y Investigación de Brasil, de RNP, Ecuador a través de CEDIA, Chile a través de Red 1, y por supuesto nosotros como CECIR Cury, por parte de México, ¿no? Pues, nuevamente, gracias, Karina. La verdad, este, aprovechó su tiempo que nos concedes para poder estimular aquí a la asistencia, que se suma más a ser vigilantes y a ser hackers éticos, ¿no? Para esto, que hoy en día se parece que está cada vez más crítico de estar analizando y cuidando que no nos afecten, ¿no? Listo. Bueno, muchísimas gracias con todos. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo, Karina. Gracias.